Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos comenzando la primera lección del cuarto trimestre de este año. Esta lección es una de esas lecciones que nos va a hacer seguir al Cordero por donde quiera él vaya. El estudio de este trimestre va a ser un estudio poderoso, aunque algunas veces nos vamos a encontrar con figuras, con formas, con símbolos que parecieran difíciles de entender. Sin embargo, vamos a comprender toda la maravilla de esta doctrina bíblica que es poderosa para entender mejor el plan de salvación. Esta semana vamos a comenzar estudiando esta lección. El título es El Santuario Celestial y como el mismo título lo dice, El Santuario Celestial es el lugar que vamos a estar estudiando y nos va a ocupar toda esta semana. Y vamos a descubrir dónde está la residencia de Dios. ¿Por qué se le llama el santuario? Esta semana vamos a estar descubriendo todas estas cosas. Pero también vamos a estudiar cómo es la sala del trono de Dios. Yo me imagino que usted tiene una sala, un living room, como dicen en Estados Unidos. ¿Cómo es la sala del trono de Dios? Eso también vamos a estar estudiando. Pero vamos a aprender qué hacen los habitantes allá en ese lugar llamado el santuario celestial y allí mismo en la sala o el trono de Dios. ¿Cómo se conducen los individuos que viven o habitan ese lugar? Eso vamos a estar aprendiendo. Pero también vamos a comprender cómo es el atrio. El atrio es como el patio de la casa de Dios, del santuario o de la morada de Dios. Y vamos a comprender realmente profundamente qué significa cuando el salmista dice, dijo, en sus atrios estarás seguro. Eso vamos a comprender profundamente esta semana. Pero vamos a disfrutar también. ¿Quién trabaja en el lugar de salvación, en el taller de la morada de Dios? ¿Será que Dios tiene un taller de salvación? Vamos a ver quién está trabajando en ese lugar y qué es lo que Él hace. La lección de esta semana promete dando grandes bendiciones. Dicho sea de paso, con sólo que descubramos qué significa el santuario celestial, seguir al cordero por donde Él va, vamos a encontrar un manantial de bendición para ti y para mí. Sin más preámbulas, estudiemos la lección de esta semana y descubramos qué es lo que nos envía nuestro Padre Celestial con esta gran bendición. Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en primera de Reyes, en el capítulo 8, el versículo 49. La Biblia dice así, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. El rey Salomón está dedicando aquí el templo a Jehová. Fue el templo que él elaboró o hizo con todo el material que recogió el rey David. Ahora Salomón, después de haber hecho un templo para Dios, él está dedicando el templo al Dios Jehová y está diciendo, tú vas a oír desde los cielos el lugar donde tú moras la oración y la súplica de tu pueblo y le vas a hacer justicia. El rey Salomón está diciendo claramente, Jehová Dios habita, dice, tiene una morada, tiene un lugar donde él vive, allá en los cielos. Está bien claro. Y desde los cielos él oirá la oración y la súplica de sus hijos que están dónde? Aquí en la tierra. El santuario celestial es la lección de esta semana. La pregunta es, ¿en realidad Dios necesita un lugar para vivir? Si Dios está en todas partes, ¿por qué necesita un lugar para vivir? Y si Dios necesita un lugar para vivir, ¿cómo se manifiesta en todas partes? ¿Acaso Dios necesita un lugar para vivir? ¿Puede Dios vivir en un templo o en una casa hecha por mano de hombre? Todas esas preguntas vamos a estar respondiéndolas con esta lección en este trimestre y especialmente esta semana vamos a sentar la base. Como adventistas del séptimo día sabemos por la Biblia que Dios mora en el cielo, que está obrando activamente en nuestro favor allá arriba y que el centro de su acción está en el santuario celestial. El centro de la lección de esta semana es el santuario celestial y lo que Dios está haciendo allí por nosotros. Porque lo que está haciendo en el santuario, esto es a saber Dios, en realidad es para nosotros. Continuemos con la lección de esta semana, estudiemos la lección del día domingo y descubramos que nos dice en este día con el tema que es la residencia de Dios. Muy bien, la lección de este día es realmente la pregunta del millón. La pregunta del millón es ¿dónde queda la residencia de Dios, la casa de Dios o el lugar donde Dios habita? A menudo decimos que Dios está en todas partes o que es omnipresente, lo que significa que está presente en todo el universo. Significa que la omnipresencia de Dios está en todas partes. Realmente Dios puede estar tan cerca de nosotros como nosotros también podemos estar tan lejos de su presencia. El salmista David dijo ¿a dónde huiré de tu presencia? Y el apóstol Pablo dice que Dios está cerca de cada uno, por lo menos en un sentido espiritual. Entonces la pregunta es ¿dónde es que habita Dios? Complementando el atributo de omnipresencia de Dios, Dios está, su existencia es eterna, Dios está en todas partes. Dios no tiene principio ni fin, Él siempre ha sido y siempre será. En otras palabras, Dios está allá en los cielos, pero también está aquí en la tierra. Dios es espíritu. Un espíritu es un cuerpo incorporo, o sea, no tiene cuerpo realmente, es espiritual, es un ser espiritual. Como puede estar allá en los cielos, puede estar aquí en la tierra. En realidad Dios tiene sus ministros que Él envía y Él se manifiesta, su presencia, la presencia de Dios a través de sus ministros se manifiesta, manifiesta es como que dice, se hace presente, no corporalmente, sino en el espíritu. De hecho, en Primera de Reyes, como leímos el versículo de memoria, dice que tú, hablando Salomón, orando Salomón, dijo, tú oirás desde los cielos el lugar de tu morada. Salomón estaba claro que la morada de Dios era el cielo. Y más adelante dice Salmo 102, versículo 19, dice, porque miró desde lo alto de su santuario, oiga bien, Jehová miró desde los cielos a la tierra, o sea, desde el santuario miró hacia la tierra. O sea, Él se manifiesta, Él se presenta tanto en el cielo como en la tierra. Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él puede estar en todas partes, sino entonces, no fuera Dios. Realmente, Jehová Dios es omnipresente. Sigo leyendo, dice, Dios está presente en forma general en todas partes. No obstante, Él elige revelarse en forma especial en el cielo y como veremos en el santuario celestial. Él se manifiesta allí, Él opera allí. Dios mora en el cielo de una manera especial. Su presencia es gloriosa y su santidad es pura. La mayor manifestación de la presencia de Dios existe allá en los cielos. Tenemos que llegar a la conclusión de que el cielo y el santuario celestial son lugares donde Dios condesciende a encontrarse con su creación. Realmente, la lección de este día pareciera ser de manera muy general. Dios es omnipresente. Eso es bien claro. Dios puede estar tan cerca de nosotros como nosotros podemos estar tan lejos de Él. Pero Dios se manifiesta en el Espíritu. Entonces, Él es omnipresente. El cielo es su trono, dice Isaías, y la tierra es el estrado de sus pies. En otras palabras, Dios es tan grande, tan inmenso, tan poderoso, que Él está allá en los cielos y también está aquí en la tierra. Él se manifiesta. Él se presenta donde Él quiere. Su presencia, dice, llena toda la tierra. Y para concluir, en este día les voy a regalar Isaías 66, versículos 1 y 2. La Biblia dice así. Jehová dijo así. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde? En lugar de mi reposo. O sea, ¿en qué casa yo voy a vivir? ¿En una casa hecha por manos de hombre? Eso es lo que está diciendo. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi presencia. En otras palabras, Dios habita allá en los cielos, pero también habita en la tierra con el contrito y humillado de corazón. ¿Dónde está la residencia de Dios? Allá es su presencia. Allá es su trono. La tierra es el estrado de sus pies. Dios habita en el corazón contrito y humillado. Esa es la residencia del Señor. Descubramos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es la sala del trono de Dios. Disfrutemos de esta lección llamada bendición. Muy bien. La lección del día lunes es una lección que nos lleva realmente a la sala del trono de Dios. Podemos ver que en la Biblia aparecen varias visiones del trono celestial. La mayoría de ellas se describe una asamblea celestial y Dios como el rey. Recuerde, estamos prácticamente en la corte celestial. Dios y su trono. Él es el rey. Allí existe alabanza. Existe además de alabanza a Jehová. Se dice que allí Dios reina. Él está allí y generalmente se presenta a Dios actuando en favor de lo justo o hablando en su favor. Él, hablando de Dios, es rey. Es rey allá en los cielos y también en la tierra. El que el trono de Dios está establecido en el cielo tiene varias ramificaciones. Una de ellas es que Dios es independiente y superior al resto del universo. En otras palabras, Dios reina tanto en los cielos como en la tierra. Podemos ver que el libro de los Salmos, capítulo 89, el versículo 14, dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Asimismo, Salmos 97.2 dice que Jehová reina, que hay nubes y oscuridad alrededor de él, y justicia y juicio son el cimiento de su trono. Estamos en la corte real, ahorita mismo, en la sala del trono de Dios, donde Dios tiene prácticamente todo su equipo, todo, podemos decir, su gabinete de gobierno, donde Dios reina y él manda y hace que las cosas sucedan. Él envía tanto a ángeles como a arcángeles, como a serafines, como a los querubines, para que ellos hagan todo lo que Dios quiere que suceda. El gobierno de Dios es justicia, es juicio y es equidad. Aunque ahorita no podemos ver claramente lo que está pasando aquí en la tierra en cuanto a la justicia de Dios, pareciera que la justicia de Dios no está implementada en la tierra. Y esto también le pasó al salmista David. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y él empieza a describir y a describir y a describir cómo los impíos prosperan, cómo los impíos se miran que se les salen los ojos desde tanta gordura, de tanta abundancia. Se dice que ellos se mofan con su maldad. Y entonces el salmista dice, tuve envidia de ellos. Hasta, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hablando de los impíos. Aquí en la corte del Señor se está juzgando el bien y el mal que ocurre en esta tierra. Los ángeles que Dios envía, el arcángel que Dios envía, los querubines están operando. Ellos son los que ministran. Desde el santuario Dios envía a la tierra a estos ángeles ministradores. ¿Para qué? Para proteger a sus hijos, para proteger a los que son del reino de los cielos. Y aunque parece que no está pasando nada con los impíos, Dios los está juzgando. El gobierno de Dios abarca la rectitud y la justicia, como también el amor, la verdad. Estas cualidades morales describen cómo actúa en el mundo humano y subraya su posición en todo el universo. Así que en obediencia a las leyes naturales Dios, la tierra había de producir tesoros. Y en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Así es que Dios es amor, Dios es juicio, Dios es justicia, Dios es misericordia. Y el salvista David, viendo la impiedad de los impíos que prosperaban, por poco se repararon sus pasos, dice. Pero viendo en el santuario, él entendió que allá en la corte celestial, en la sala del trono de Dios, se está realizando un juicio para bien, para mal, para bendición o para salvación de los impíos. Hemos entrado prácticamente a la corte celestial. Continuemos con la lección del día martes y descubramos que nos dice la lección con la adoración en el cielo. Continuemos con esta bendición. La lección del día martes es una lección que realmente nos hace ver una cantidad de símbolos, una cantidad de imagen que algunos pudieran quedar confundidos sobre lo que significa cada una de estas figuras. Realmente, para poder comprender Apocalipsis 4 y 5, hablando de los capítulos, se necesita entender todo este simbolismo. Apocalipsis 4 describe la adoración celestial a Dios allá en su trono. Describe a 24 ancianos y a 4 seres vivientes, los cuales tienen una apariencia que es bien curiosa. Por ejemplo, una tiene con cara de león, la otra tiene cara de toro, la tercera es la apariencia de un hombre y la cuarta es la imagen de un águila. Todos estos son simbolismos. Jesucristo es el león de la tribu de Dudá. Él tiene la fortaleza, la fuerza como de un toro. Además de esto, él es hombre, es Dios y es hombre. Y tiene la rapidez de la bendición de ser como una águila. Recuerden, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas. Así es que hay un montón de simbolismo. La visión de la sala celestial del trono es una visión del santuario celestial y se describen algunos artículos como la puerta, las trompetas, las tres piedras. Los siete candeleros nos recuerdan que el candelero del templo de Salomón. Y los 24 ancianos nos recuerdan las 24 divisiones de los sacerdotes para el servicio del santuario a lo largo del año. Y además nos presenta también sus ofrendas de oraciones en los cálices de oro y del incienso. Todo esto es un simbolismo. Lo que vemos en estos capítulos está centrado alrededor del trono de Dios y una descripción de la obra de Dios para la salvación de la humanidad. Además, podemos ver que esta obra se ha desarrollado delante de los seres inteligentes en el cielo. Y de manera curiosa vemos que es un tema que tiene la clave y el motivo de la gran controversia. Así es que todos estos son simbolismo. Sin embargo, podemos ver que allí en el cielo hay una adoración a alguien que es digno. Porque podemos darnos cuenta que Apocalipsis 5 dice que después se vio que el rollo y el cordero. Apocalipsis 5. No había nadie digno de abrir los siete sellos del rollo, pero sí había uno que fue encontrado. Dice que él es digno de abrir el rollo, de quitar los sellos y es digno de ser adorado. En su trono, allí mismo los 24 ancianos están diciendo, santo, santo, santo. Los seres vivientes están allí en una también actitud y adoración. Cristo es el cordero. Él es digno de recibir toda honra, toda gloria. El cordero representa los mismos cuatro seres vivientes, como el león, el toro, el hombre y el águila. Pero algo interesante, el rollo y el cordero. Dice que el cordero es digno. ¿Por qué no había nadie más que es digno? El cordero es Dios. Por eso los 24 ancianos no paraban de dar adoración. Los serafines, los querubines, los ángeles. Gloria sea al nombre de Jesucristo por la adoración en el cielo. Cristo es digno de recibir toda honra, toda gloria, porque él es el cordero que fue inmolado, ensangrentado en la cruz, para tu salvación y para mi salvación. Él merece toda honra, toda gloria. Por eso la Biblia dice, y esto le han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del cordero. Él es el que gana nuestra victoria. Él es el que tiene el poder. Por lo tanto, él se merece toda honra y toda gloria, toda la adoración en el cielo. Continuemos con la lección del día miércoles y veamos de qué se trata el tema de este día con el tema que es el atrio. Continuemos con la bendición de esta semana.